¿Qué es lo que encuentra una mujer si se acerca al vagón? Bueno, tenemos equipo interdisciplinario para asesorarla, para brindarle información. El trabajo es el mismo que hacemos en la línea, pero cara a cara con las mujeres. Contanos hasta cuándo se va a quedar el vagón aquí en la estación de Edo. Se tiene pensado que se quede todo el mes de julio y el mes de agosto. Pero va a estar en diferentes estaciones, así que hasta agosto en Edo, pero va a seguir estando en el ramal Sarmiento. ¿Cuáles son las cosas que puede hacer acá adentro? Vemos que hay un sector para niños. ¿Qué pueden hacer específicamente cuando se acerca? Bueno, sí, el sector preparado para niños está porque muchas mujeres vienen cuando pasan con los nenes del jardín o llevándolos a la escuela y demás. Entonces vienen acompañadas con sus hijos o hijas y se preparó el espacio para que puedan estar jugando mientras las mamás hablan y no estén tan involucrados en la conversación. Que a veces se puede, a veces no, porque no se quedan ahí. ¿Cómo tiene que hacer una mujer si necesita ayuda? Bueno, la línea 144 funciona a las 24 horas, los 365 días, así que puede llamar ahí cuando quiera. Pero si está cerca del vagón y si tiene ganas de hablar cara a cara, puede visitarnos de 10 de la mañana a 16 horas y puede entrevistarse con cualquiera de las profesionales que hay, como en la línea, trabajadoras sociales, abogadas y psicólogas. ¿Crees que las mujeres se animan, se están animando más a contar lo que les pasa? Y algunas se animan y algunas no. Algunas no se animan ni siquiera a llamar. Por eso a veces cruzándose con el vagón, esperamos que puedan acercarse, que se animen. Pero bueno, siempre estando ahí como para esperar ese momento. Algunas no se animan, lamentablemente. ¡Gracias! ¡Gracias!